Viva la Virgen de la Altagracia que en nuestro pecho tiene su altar y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Siempre seremos tus fieles hijos nuestra patrona siempre serás y con tu ayuda madre querida derrotaremos a Satanás y con tu ayuda madre querida derrotaremos a Satanás. Viva la Virgen de la Altagracia que en nuestro pecho tiene su altar y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Todos nos vamos madre querida y te dejamos el corazón. Y en recompensa de ti esperamos nos des oh madre tu bendición. Y en recompensa de ti esperamos nos des oh madre tu bendición. Viva la Virgen de la Altagracia que en nuestro pecho tiene su altar y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Viva la Virgen de la Altagracia que en nuestro pecho tiene su altar y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal.